Y ahí está la imagen que asustó a Ensenada hoy a la tarde allí. Un importante incendio en una refinería de YPF asustó a toda la gente que estaba en el lugar. Se inició esta tarde allí, como lo mencionábamos, en una refinería de YPF. Las densas columnas de humo negro se ven claramente en la imagen desde muy lejos, a gran distancia. Hasta el momento, por suerte, no se registraron heridos. Fuentes policiales indicaron que el fuego se desató en la zona de tanques de la refinería del complejo industrial ingeniero Enrique Mosconi, perteneciente, claro, a la petrolera nacional. El lugar fue evacuado rápidamente, mientras varias dotaciones de bomberos, al menos tres o cuatro, se acercaron para iniciar los trabajos de control del fuego, que se habría iniciado, como decíamos, a media tarde, alrededor de las 16.30, y todavía se está intentando controlar. Hay un comunicado de la empresa YPF explicando lo sucedido, llevando tranquilidad justamente a lo que ha ocurrido en las últimas horas, el trabajo intenso de los bomberos, un incendio que comenzó alrededor de las 4.30 de la tarde, varias dotaciones de varias zonas aledañas a Ensenada, concurrieron justamente para combatir las llamas. YPF informa justamente la actualización, es lo que veíamos en imágenes, de este comunicado que se produjo en una línea en la zona de tanques de producto refinado y se encuentra contenido. Se bloquearon todas las líneas de flujo de producto, lo que permite contener, dice este comunicado, la situación y evitar el riesgo de propagación.